Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos. 7 de enero 2022, viernes, primera lectura. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 5 al 13. Queridos hijos, ¿quién es el que vence al mundo? Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. 2. Jesucristo es el que vino por medio del agua y de la sangre. Él vino, no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu de la verdad es la verdad. Así pues, los testigos son tres, el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres están de acuerdo. Si aceptamos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios vale mucho más. Y ese testimonio es el que Dios ha dado de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios, tiene en sí ese testimonio. El que no le cree a Dios, hace de él un mentiroso, porque no cree en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado la vida eterna, y esa vida está en su Hijo. A ustedes, los que creen en el nombre del Hijo de Dios, les he escrito estas cosas para que sepan que tienen la vida eterna. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 147 Demos gracias y alabemos al Señor. Glorifica al Señor, Jerusalén. A Dios ríndele honores, Israel. Él refuerza el cerrojo de tus puertas, y bendice a tus hijos en tu casa. Demos gracias y alabemos al Señor. Le muestra a Jacob su pensamiento, sus normas y designios a Israel. No ha hecho nada igual con ningún pueblo. Ni le ha confiado a otros, sus proyectos. Demos gracias y alabemos al Señor. Evangelio, Lucas 5, versículo 12 al 16 En aquel tiempo, estando Jesús en un poblado, llegó un leproso. Y al ver a Jesús, se postró rostro en tierra, diciendo, Señor, si quieres, puedes curarme. Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo, Quiero. Queda limpio. Y al momento, desapareció la lepra. Entonces Jesús le ordenó que no le dijera a nadie, y añadió, Ve, preséntate al sacerdote, y ofrece por tu purificación lo que Moisés prescribió. Eso le servirá de testimonio. Y su fama se extendía más y más. Las muchedumbres acudían a oírlo y a ser curados de sus enfermedades. Pero Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy mandamos un saludo a Gregorio Patiño, a Isabel Perales y a Reyes Patiño. Reyes Patiño es un joven que está enfermo. Y pedimos sus oraciones por él. Muchas gracias. Queridos hermanos, hoy en la primera lectura, se nos menciona en la primera carta de Juan, capítulo 5, se nos menciona siete veces la palabra testimonio. Que Dios da testimonio. Y en el Evangelio, Jesús menciona la palabra testimonio una vez. Donde le dice al leproso que fue curado, le dice ve y preséntate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés prescribió. Eso le servirá de testimonio. Jesús manda a presentarse a los sacerdotes y le dice ofrece por tu purificación lo que Moisés prescribió. Yo pienso que con esto Jesús quería comprobar y seguir la ley y probarle a los maestros de la ley. A los sacerdotes que él estaba cumpliendo la ley, que él estaba haciendo lo que Dios quería. Él no era un desobediente, él no era un rebelde, él no era un orgulloso, sino que él estaba haciendo lo correcto. Por eso les dijo, eso les servirá de testimonio. ¿Y qué les iba a servir de testimonio? Pues de que Jesús los sanó, pero también les dice yo sigo la ley, yo amo a Dios y yo cumplo la ley también. Ahora, ¿por qué nos menciona siete veces la palabra testimonio en la primera lectura? La primera lectura nos dice así, dice y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Así pues los testigos son tres, el Espíritu, el agua y la sangre, los tres están de acuerdo. Dice, si aceptamos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios vale mucho más. Y ese testimonio es el que Dios ha dado de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene en sí ese testimonio. El que no lo cree, no le cree a Dios, hace de él un mentiroso. Dice, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado la vida eterna. Y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Quien no tiene al Hijo, no tiene la vida. Hermanos, se nos está hablando de que este testimonio que da, que son tres testigos, el Espíritu, el agua y la sangre. Y dice que Dios da testimonio, y que ese testimonio es la vida eterna, que nos la da Dios a través de su Hijo. Al final de la palabra dice, A ustedes los que creen en el nombre del Hijo de Dios, les escribo estas cosas para que sepan que tienen la vida eterna. Nos dice Juan, les escribo esto para que sepan que tienen la vida eterna. Es como si nos estuviera diciendo, les escribo esto para que ustedes sepan que van a llegar al cielo. Para que ustedes sepan que un día van a estar con Dios, eternamente. Qué bonito, ¿no? Qué bonito escuchar que tenemos esa fe, esa esperanza y esa certeza de que un día vamos a ir al cielo. Obviamente, pues sabemos que tenemos que ser fieles a Dios. Sabemos que tenemos que cumplir los mandamientos. Sabemos que tenemos que hacer muchas otras cosas, ¿verdad? Para llegar un día a esa presencia de Dios. Si nos remontamos al Antiguo Testamento, hermanos, antes de que viniera Jesús, antes no se tenía una idea clara de lo que era el cielo, de lo que era la vida eterna, de lo que iba a pasar después de la muerte. Algunos creían en la resurrección de los muertos, otros no. Otros creían en el descanso con los padres, con sus padres, los abuelos, los padres anteriores que habían muerto. Otros creían que se iban a ir con Abraham, al seno de Abraham, a descansar con Abraham, etc. El concepto de la vida eterna no estaba bien claro. Pero ahora que nos habla Jesús, que viene Jesús al mundo, y nos explica las Escrituras, que nos la explica también a través de los apóstoles, y que se desarrolla el Nuevo Testamento, ahora nosotros tenemos una idea más clara de lo que es la vida eterna, de qué es el cielo, qué es el paraíso, qué es la Nueva Jerusalén. Ahora sabemos que la vida eterna es donde está Dios, que al morir nosotros vamos a pasar al cielo. Y obviamente, pues muchos de nosotros vamos a pasar, los más pecadores vamos a pasar por el purgatorio. Si hay algunos santos, pues algunos santos pasan, tal vez algunos momentos por el purgatorio, algunos otros tal vez no. Pero la mayoría de nosotros vamos a pasar por el purgatorio, porque somos personas, pues que ofendemos al Señor, me imagino yo que, pues muchas veces, ¿no? Entonces, tenemos que pasar por el purgatorio. Pero tenemos esa fe y esa esperanza de la vida eterna, y tenemos una idea más perfecta de lo que es el cielo, de lo que es la vida eterna. Creemos que existe este lugar que se llama cielo, donde está la Nueva Jerusalén, en una ciudad hermosa, dice, con calles de oro, con diamantes, ríos de cristal, lagos de cristal, donde están los santos, donde están los ángeles, donde se le está cantando a Dios continuamente, donde están los 24 ancianos, dice el libro del Apocalipsis. Y hay diferentes santos que han tenido diferentes sueños y visiones sobre el cielo, pero eso ya sería entrar en otro tema. Pero, hermanos, qué bonito que ahora nosotros sabemos que Dios nos da ese testimonio, que es la vida eterna. Dios nos da una idea más clara de que ahora tenemos la mirada fija, fija, fija en el cielo, fija en el Señor, fija en amar a Dios eternamente, en que vamos a estar allí alabándole, cantándole, glorificándole, en la presencia de Jesucristo. Imagínate. Imagínate, hermanos, si aquí sabemos que Dios es amor, si aquí sabemos que Dios nos amó tanto que nos mandó a su Hijo, imagínate qué va a hacer allá estar en la presencia de ese Dios tan amoroso, de ese Dios que nos ama tanto y nos quiere tanto. ¿Te imaginas cómo va a ser la eternidad en la presencia de Dios, en la presencia de Jesucristo, contemplar a nuestra Madre Santísima, contemplar a los santos, a los ángeles, donde no va a haber sufrimiento, dolor, donde no va a haber angustia, preocupación, enfermedad, no va a haber nada negativo, todo va a ser bueno, paz, felicidad, gozo, alegría. Entonces, el Señor nos da esta esperanza. Y fíjense qué bonito, cómo nos dice Juan, nos dice, les he escrito estas cosas para que sepan que tienen la vida eterna. Quien tiene al Hijo tiene la vida, quien no tiene al Hijo no tiene la vida. hermanos, el morir para algunos de nosotros es algo doloroso, es algo difícil, es algo que nos parte el alma, el morir, la muerte, cuando se nos va a un ser querido. Pero fíjense, muchos de los santos, cuando ya se acercaba a su momento de morir, ellos anhelaban ese momento, anhelaban su muerte, anhelaban ese día en que ellos iban a dar ese paso para estar con Dios eternamente. Y así nosotros también, hermanos, el día de nuestra muerte, si es que tenemos esa gracia de Dios de poder prepararnos para la muerte, debemos de anhelarlo. No debemos de tener temor, no debemos de tener miedo. Porque dice Juan anteriormente, en unos días atrás lo leímos, dice, el que ama no teme. Y si nosotros amamos a Dios, no debemos de temer al día de la muerte. No debemos de temer al día del juicio. Porque sabíamos que si amamos a Dios e hicimos todo lo que pudimos por Él, para Él, no debemos de temer. Solamente va a ser un paso para estar con Él eternamente. Y como les digo, muchos de los santos veían la muerte como algo hermoso. Veían la muerte como algo maravilloso maravilloso que les iba a pasar a ellos. Algo sublime, algo no miedo, no temor, sino algo, algo sorprendente, un paso para dejar este mundo terrenal y pasar al mundo espiritual para estar con el Señor, para estar con Cristo Jesús eternamente, para estar con nuestra Madre Santísima, para estar con nuestros seres queridos que ahí nos están esperando. ¡Qué hermoso va a ser el cielo! Por eso nosotros debemos de tener esa esperanza. Y en Cristo Jesús tenemos la vida eterna, nos dice hoy la Palabra de Dios. Ahora, para terminar, si nosotros sabemos que vamos hacia la vida eterna, ahora, lo que debemos de hacer es orar mucho y compartir esto con los demás, con nuestros familiares, con nuestros conocidos, para llevarnos con nosotros al cielo, a las más personas que podamos, para que más personas gocen también de las maravillas del Señor eternamente. Que tengas un bonito día y no te olvides que Cristo te ama. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Señor, hoy quiero entrar en tu presencia para descargar allí lo que yo traigo, entregarte todo mi ser y consagrarme a ti para solamente hacer tu voluntad. Ahí está mi mayor gozo, Señor. Ahí está mi mayor anhelo. Hacer tu voluntad, Señor. Sea poco o sea mucho. Ni más ni menos. Lo único que quiero es hacer tu voluntad. Ayúdame a cumplir eso. Ayúdame a cumplir lo que tú tienes designado para mí. En tu presencia quiero estar En tu presencia quiero habitar En tu presencia es donde yo desahogo mi corazón es donde yo día a día vengo a ti En tu presencia es donde corren mis lágrimas sin parar En tu presencia En tu presencia es donde encuentro mi alivio y mi sanar En tu presencia es donde siento es donde siento tu verdadero amor Es donde yo siento tu mano puesta en mí Señor quiero sentir tu mano puesta en mí quiero sentir tu abrazo déjame sentir tu consuelo si esa es tu voluntad si esa es tu voluntad estoy dispuesto a recibir la desolación si esa es tu voluntad estoy también dispuesto Señor a no sentir nada pero sé que por fe tú estás conmigo sé que por fe tú no me abandonas aunque a veces no sienta bonito o aunque a veces no sienta tu presencia en mi vida aunque a veces no sienta ganas de orar y aunque a veces no sienta hermoso en mi corazón porque a veces tú también permites que yo pase por valles oscuros por desiertos por el bien de mi alma porque me estás preparando para otras cosas mejores en tu presencia quiero llorar quiero descargar todas mis penas dejar en tu presencia quiero descansar y besar tus llagas sin parar es donde yo siento tu verdadero amor en tu presencia es donde corren mis lágrimas sin parar en tu presencia es donde encuentro me alivio mi sanar en tu presencia es donde siento tu verdadero amor es donde yo siento tu mano puesta en mí es donde yo siento tu mano puesta en mí gracias Señor por dejarme sentir tu mano puesta en mí amén con tu presencia en tu presencia